Bueno pues, ¿qué tal señoras y señores? Vamos a continuar con nuestra programación. Hoy vamos a recibir a un músico de Villena, una persona que desde hace muchísimo tiempo está involucrada en las bandas, en el mundo de la música. Ustedes recordarán aquel legendario grupo llamado Maniática, muy conocido en Villena, en su comarca. Ahí también fueron los comienzos de Chispes, quien en esta noche nos acompaña. Y vamos a hablar de un interesante proyecto que Harley Chispes va a presentar en esta noche vinculado a algo que ha hecho con toda la ilusión del mundo y algo que lógicamente se espera y se desea que tenga el beneficio para que todo pueda salir a la luz y que se pueda disfrutar la buena música que esta noche viene a presentarnos. Aquí tenemos el cartel, el cartel que anuncia un poco de lo que se trata este interesante proyecto. Chispes, muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a Intercomarcal Televisión. Gracias. Decía yo que una persona vinculada a la música, yo creo, de toda la vida, ¿no? Pues sí, desde los tiempos del golpe de estado. Ya ha llovido, 23F. Ahí estaba yo empezando con la guitarra. Con la guitarra. Siempre con la guitarra, ¿no, Chispes? Sí, bueno, tengo mis pinitos con el piano, pero más de estudio, más que por... No soy un buen intérprete de piano. Ya, ya. Un buen intérprete de piano, pero que, bueno, siempre la música la has llevado en tus venas. Ay, perdona, no tiene arraba. En tus venas, ¿no? La música, digo, siempre la has llevado la música. Sí, de familia un poco, no tanto por músicos, sino porque, bueno, desde mi madre a mi padre hasta mi hermano más pequeño siempre se ha escuchado música en mi casa, ¿no? A toda hora, ¿no? Muy bien, eso es eso. Marifedriana, Manolo Escobar, hasta Dietro Tull, Ed Zeppelin, pasando por Víctor Manuel, los tres sudamericanos, todo, ¿no? Todo, ¿no? Todo, ¿no? Una audición. Toda clase de música, ¿no? Un amplio repertorio. Muy bien. Bueno, estábamos viendo ahora mismo en imágenes el cartel de, en este caso, de tu último trabajo, ¿no? Digámoslo así, de tu último proyecto, donde también la colaboración es importante de mucha gente. Ahí vemos a la banda Hachís y háblanos en qué consiste este proyecto, porque amén de disfrutar de la música que tendremos la oportunidad de escuchar, también en este proyecto, digámoslo así, que es un poco pionero en nuestra zona, ¿no? Digo de la forma en que se ha hecho. Bueno, sí, en este caso sí, pero bueno, también, bueno, Villena está haciéndolo paralelamente algo un pintor, Vicente Petete, que tiene que ver con la financiación, ¿no? Más que conseguir el dinero por un banco, tenerlo, tuitar, se trata de, bueno, y más que en estos tiempos, pues se trata de, en internet hay un par de, digamos, de plataformas. En nuestro caso hemos utilizado Lanzanos, aunque hay otra que se llama Verkami, y hemos utilizado Lanzanos, bueno, pues, por simpatía, digamos, había que elegir uno, y entonces se trata, se llama Cruise Funding, que sería financiación en masa, y se trata de que nosotros ponemos un precio al proyecto, en el proyecto le hemos puesto un precio de 7.777 euros, en una cifra por, para que no fuera algo así tan... Que a lo mejor no es ese... No, realmente un poquito menos, un poquito más, pero tampoco, no lo importante, era por no poner, ya te digo, la cifra así exacta, porque tampoco es exacto todo, ¿no? El hecho de que esto haya que mandar luego recompensas por correo, pues hace que todo varíe de precio un poco, ¿no? Entonces era un poco una media, ¿no? Pusimos 7.777 euros en 50 días. Entonces se ponen unas recompensas, en nuestro caso hemos puesto recompensas desde 5 euros hasta 1.000 euros, en la de 5 euros, por ejemplo, conllevaría, aportar 5 euros conllevaría la descarga por internet, bueno, gratuita no, porque has pagado 5, pero bueno, descarga del enlace, del disco cuando lo terminemos, antes de que salga, y luego pues el nombre de quien aporta el dinero, también aparecen los créditos del disco. Es una especie de mecenas, pero que simplemente aporta un mini dinero, ¿no? Y tiene su disco, bueno, en nuestro caso 5 euros, por ejemplo, va a ser eso, en 10 euros va a ser en Villene y Comarca, pues llevará un CD, una púa, una chapa y el nombre en los créditos. Ya, según la cantidad, ¿no?, de dinero que se invierta. Exactamente. El lote de 15 es igual que el de 10, pero es para gente de fuera que tengamos que enviarlo por correo, como un envío cuesta 5 euros, pues hay que sumárselo también, si no al final, claro, perderíamos nosotros, ¿no? Pero si no, la cuenta no sale, ¿no? No, la cuenta no sale. Luego tenemos otro lote, una otra recompensa de 25 euros, en la que lleva dos discos, dos cubos, dos chapas, y creo que también, bueno, aparte del nombre, o sea, es como va creciendo, ¿no? O sea, todos los lotes llevan lo mismo que el anterior, más algo nuevo. Entonces, en el caso de 25 euros, el doble de lo mismo, pero además hacemos un póster, si nos mandan una foto, pues hacemos un póster con nosotros y la gente incluida... Ah, claro, y la gente que ha aportado ese... Sí, que eso aún está por hacerlo, pero la idea, más o menos, ya tenemos una idea un poco hecha de cómo se haría. Oye, que entran 100, que nos aportan 100 o aportan 200, pues la fotico que nos manda... Hay gente que no querrá salir, por supuesto. Entonces va subiendo, ¿no? Hemos hecho lotes hasta de 60 euros, por ejemplo, de 60 creo que eran 3 CDs, 3 púas, 3 chapas, lleva lo del póster también, el nombre de los créditos, y además una camiseta exclusiva. Luego ya saltamos a, no sé si 200, que es, por ejemplo, para bares, empresas, gente que tenga una empresa y quiera publicitarse en el CD nuestro, paga 200, le mandamos 5 CDs, 5 púas, 5 chapas... Y sale el logo de la empresa. O sea, que un poco buscando la fórmula para incentivar a la gente a que nos apoye en ese sentido, ¿no? Y que sea una buena recompensa, ¿no? Por supuesto son recompensas mejores que si lo sacáramos nosotros y vendiéramos el disco, que por lo mismo daría 20 euros. A esta altura de cómo están las cosas, el disco lo mismo saldría 15 o 20, sin nada más, ¿no? En este caso, pues, apareces en el disco, no sé, chapita, púa, hemos pensado eso, ¿no? No, está bien, la idea está bien, porque, claro, porque si uno se tiene... Hay mucha gente, gente que ahora mismo nos estará viendo, de muchos grupos, que, bueno, a la hora de costearse de pagar un disco cuesta. Hay que emplear fórmulas de estas. ¿Esta fórmula es fructífera? ¿Es buena? ¿Da resultado? En un principio está funcionando. Yo conozco dos bandas que lo han hecho, que son Canteca de Macao y de Burgos. Ellos creo que pidieron 20.000 euros y consiguieron 23.000. O sea, que hasta se pasa donde la cifra, ¿no? O sea, el tema de este de Confundir es que si no llegas al 100, no se cobra a nadie. Ya, ya, ya. ¿Sabes? El objetivo es, en 50 días, conseguir el 100%, 7.000 euros. O sea, hay una fecha tope, digamos. Una fecha tope y una cifra... Y una cifra. Y una cifra mínima. Correcto. Y entonces, si pasamos de 7.000, no pasa nada. O sea, de la cifra. Si pasamos, no pasa nada. Podemos estar, si aún quedan 10 días y hemos pasado de la cifra que hemos puesto, podemos perfectamente seguir hasta el último día y se pueden conseguir, a lo mejor, 1.000 euros más, por poner el caso, ¿no? Pero si, por ejemplo, nos quedamos en 6.500 euros, no va para adelante el proyecto. Ya. La empresa no cobra a nadie, los que han invertido por tarjeta de crédito, no se le cobra, y entonces el proyecto no va hacia adelante. Entonces, por eso, tenemos que, en esta historia, tenemos que hacer mucho movimiento, mucho continuo todos los días, mucho trabajo. Llevo así como 4 o 5 días que prácticamente casi no duermo. Desde el tiempo que me tiro en Internet, no yo solo, porque tengo una camarilla de gente muy amigos míos y muy buena gente que me están ayudando en todo momento, ¿no? Y, claro, todo eso hace, ¿no? Hace compartir por Facebook, ¿no? colgarlo en páginas que nos interesen, pues, tanto de, no sé, pues, radios o televisiones o revistas musicales. Sí, hay que darle difusión, darle difusión. Claro, a los festivales, por ejemplo, en Lumbreras, que tocamos este 14 de julio y tal, pues, también, ellos mismos, también nos han cogido, han compartido el enlace, entonces, en sus contactos, les sale a sus contactos. O sea, es muy interesante porque se amplía un campo muy bestiano. Ya estamos llegando hasta Colombia, hasta Argentina, hasta México. Ya, ya. Y ahora mismo, seguramente, tendré apoyos de grupos de Colombia. Es decir, a nivel internacional tienes apoyos, ¿no? Sí, bastante, bueno. Hace años que nos escuchan por allí y hay mucho interés en llevarnos, pero, como están los tiempos como están, es difícil. Somos seis músicos más técnicos. Eso no es poco dinero, ¿no? Ir a Chile, a México, eso es, de entrada, eso pueden ser perfectamente 15, 20 mil euros, ¿no? Entre caché y viaje, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, pues, un poco así, ¿no? Bueno, digamos que a nivel internacional de inglés o así o franceses, pues, a lo mejor quizás nos conocen menos, ¿no? Pero en Sudamérica tenemos buen empuje, ¿no? Muy bien. Estamos viendo, mientras que estás hablando, el vídeo que hay que decir que una vez que finalicemos lo vamos a ver de manera íntegra para que nuestros televidentes se hagan una idea. Háblanos un poquito también de ese vídeo. ¿Qué tienes ahí a tu derecha de la pantalla? Pues, ese vídeo, te tengo que decir, la gente que me ha ayudado para hacerlo, me faltarían gente y no quiero meter la pata. Bueno, a todos, a todos y a todas. Entonces, sí, se hizo con cinco o seis cámaras, con móviles, con cámaras bastante Q3. Me lo montó un amigo de Barcelona y, bueno, pues, ahí está, ¿no? Pues, está bien, es original, es original. Sí, todo ha sido muy rápido, ¿no? La idea surgió de julio de Barcelona, aquello de, pon, como que, eso no es verdad, no estoy vendiendo mis aparatos, ¿no? Pero realmente la idea era un poco que eso, ¿no? Dice, ya sé cómo están las cosas, que estamos vendiendo todo para tal, ¿no? Entonces, el vídeo hay que entenderlo un poco porque es un guión, ¿no? Tiene una resolución final, como de una llamada telefónica, sorpresa, que a mí me abre la mente y entonces ya termina el vídeo como diciendo, hemos conseguido encontrar la fórmula, que es esta, ¿no? Que es esta. O sea, el vídeo simplemente es como una mini película, ¿no? La gente ahora mismo que quiera colaborar, apoyar, aportar, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Dónde tiene que entrar? Estamos en ello. En Internet está claro que hay que pagar con tarjeta o con Paypal y no sé si se puede pagar por ventanilla en Caixa, pero hemos llegado a la conclusión de que tenemos que salir de Internet también porque hay gente que no tiene esos medios, ¿no? No tanto de tarjeta o de banco o que no tiene Internet o no quiere pagar por Internet porque le da... Sí, que da cada uno, ¿no? Entonces, estamos ahora preparándonos unos bonos de apoyo que seguramente vamos a sacar aquí en Villena y puede que en algunos contactos de fuera y tal, pero bueno, en principio más por Villena y comarca, que sería una recompensa de 10 euros de abono para una recompensa que llevaría CD, PUA, CHAPA y el nombre de los créditos, ¿no? Como no hay que enviarlo por correo, pues eso que nos agarramos las partes, nosotros, pero eso son 10 euros y bueno, seguramente vamos a ponerlo en túnel, en el Coloseo, en Cienfuegos, de Villena, unos bares de Villena y en Pinturas Nieto y en Descompás, la tienda de música. O sea, que de una forma u otra se puede colaborar, ¿no? Y luego en Elda en Yerbabuena, Grow Show, ¿no? Estamos viendo un poco también hemos salido de Villena y hemos conseguido en Elda un sitio porque tampoco queríamos en todos los pueblos complicado también muchos movimientos de todos modos decidimos en Pocovillena y Elda, ¿no? ¿Y cómo va hasta la fecha de esas colaboraciones? Bueno, en Internet vamos a un 20%, llevamos 20 días, 20%, va un poco flojo, pero bueno, hay mucha gente que está diciendo que a final de mes que tranquilo, chispe, no te preocupes. Tranquilo, chispe, ¿no? Sí, sí, ya te digo, también el tema económico está muy mal en mucha gente, sobre todo en la gente que nos apoya, no creo que gente muy adinerada nos apoye, ¿no? Bueno, un mensaje lanzamos para el sector empresarial, ¿quién sabe? Bueno, sí. ¿Quién sabe? Eso no le sabe. ¿Y hasta qué día? ¿Hasta qué día dura? Creo que es el 4 o 5 de julio. ¿De julio? ¿De julio ya termina? Acaba justamente una semana antes, dos semanas antes, diez días antes de Lumbreras, aunque creo que cuando lleguemos al 100% tenemos posibilidad de ampliarlo, porque es una medida que tienen con lo de Paypal, que no se puede hacer eso, pero a raíz de llegar al 100% podríamos ampliarlo unos días más, porque hay gente que quiere aportar, o porque, sí, porque quiere estar ahí, quiere apoyarnos y por lo que sea no ha podido en este mes y tal. Entonces lo mismo ampliamos después de Lumbreras, así aprovechamos el concierto para darnos más publicidad. Claro, es que fue una cosa que no caímos en su momento y en mayo, pero bueno, intentaremos ampliarlo un poco más para poder llegar a más gente, y si sacáramos más dinero y si sacáramos más dinero, ya está claro que le dijimos que lo invertiríamos en hacer videoclips o a lo mejor hacemos alguna camiseta y también, y hay gente que nos aporte cierta cantidad aunque no estuviera previsto, estamos ahí con el ideal de ver... La consejera es no parar. Claro, no, esto no se puede parar. Yo preguntaría, nuevos tiempos, nuevos juegos y quinto álbum de la banda. Háblanos un poquito del disco, un poco el trasfondo del mismo. Bueno, el disco, digamos que son 10 años los que he tardado en componer un nuevo disco, no por falta de ideas, pero bueno, tampoco como no estaba, como no seguía en la onda, pues digamos que lo iba dejando no pasar, pero eso no quitaba que sacara canciones, hay un par de temas que son del 2003, justo después de dejarlo, y luego en el 2007 saqué otro, en el 2009 arranqué con nuevo, y en el 2009 a esta parte pues he terminado con 13 temas. 13 temas. 12 más 1, dicen algo, no soy supersticioso. Una pasada, ¿no? Entonces, bueno, pues el trasfondo de mis letras es, digamos que siempre el mismo, aunque sin tener que repetirme en cuanto a la misma letra, ¿no? Pero sí, bueno, yo siempre he sido bastante crítico con la, con un crítico social o político. Sí, con los temas de actualidad, digamos. Sí, sí, me llama mucho la atención cómo va el mundo y cómo están las cosas y bueno, pues siempre... ¿De banquía has sacado algo? Hay algo por ahí, no voy a dar publicidad las letras de nadie, pero sí, puede que haya algo. Se puede entender, ¿no? Hombre, digo yo, como está tan de moda. Sí, sí, por supuesto. Y además, fíjate, las canciones las que a ver las letras hace meses, pero de hace un mes a esta parte aún he retocado y he creado nuevos huecos con letras porque... Según va la actualidad. Sí, es una locura, pero bien. Bueno, habrá que escucharlo. Sí, por eso letra, el título, nuevos tiempos, nuevos juegos. Nuevos tiempos, nuevos juegos. Yo creo que... Pero también yo creo que hemos ganado en calidad sonora, ¿no? Y en calidad compositiva. Hasta ese disco no había estudiado solfeo nunca. Yo terminé en 2002, me puse a estudiar piano, he hecho siete años de piano, de solfeo. No es que tenga mucho que ver con esto porque no he trabajado en partitura, digamos, pero me ha servido mucho, ¿no? La armonía, saber conocer un piano para poder componer otras canciones de otra forma, ¿sabes? Y eso me ha llevado a hacer nuevos temas, ¿no? Que tienen y no tienen que ver con el pasado, ¿no? Pero lo tuyo siempre ha sido la guitarra, ¿no? Sí, yo soy... No soy gran guitarra, pero soy guitarrista. Bueno, eso... Me defiendo. No, muy bien, lo toca muy bien. Tengo dos mejores guitarras en mi banda conmigo, que por eso... Y luego también la voz, ¿no? Sí. Bien, tampoco soy un gran cantante. Yo me considero más compositor que otra cosa, ¿no? Más compositor, ¿no? Pero bueno, también tengo que decir que sí que me gusta cantar. Hombre, en principio fue un poco por obligación. Yo en Maniática no cantaba, cantaba Vicente. Sí, Vicente. Pero yo hacía coros y luego en la época que él se lo dejó ya me tocó a mí... Entonces ya me hice, ¿no? Ya me hice un poco a cantar, ¿no? Ya, ya. Pero bueno, yo siempre quería ser más guitarra de segundo plano. Bueno, bueno, un proyecto ilusionante, ¿no? Lo importante es que hay mucha ilusión. Sí, perdona, te comentaba antes lo de Verkami, lo de Lanza, y Proyectos Hippie y Canteca de Macao, que era un grupo que lo hizo en Burgos y Proyectos Hippie y Carlos, el que, digamos, el líder de la banda tocaba conmigo en banda Hachí en el primer y segundo disco y ellos, por ejemplo, también lo hicieron con Verkami y con la otra empresa que existe y no sé si ellos pidieron cuatro mil y pico porque el disco ya lo tenían grabado o algo así o... Bueno, no quiero meter la pata. Bueno, el caso es que pidieron cuatro y también consiguieron cuatro y pico. Que le funcionó, Sí, ellos de los segundos que conozco que lo han conseguido y es bastante interesante, yo te digo, no es una cuestión de banco, no hay intereses, es todo el trabajo hecho ya, ¿no? Consigues el dinero, haces el proyecto y pagas a la gente devolviéndole... Sí, su dinero nos da vidilla y nosotros luego damos la recompensa, no nos quedamos con un duro porque ahí no hay forma de quedarse con pasta para... No hay forma de hacer la trampa, no hay trampa ahí. Bueno, dicen aquello que muchas veces es echar la ley, echar la trampa, ¿no? Aquí no, aquí es para... Única exclusivamente para el disco. No, incluso hemos hecho un desglose, como puedes ver aquí, hemos hecho un desglose de gastos, lo que es la grabación, la edición de mil CDs, el diseño, mil póster, mil chapas, mil púas, el tanto por ciento que se lleva la página, lo que se lleva la tarjeta de crédito, lo que se lleva Paypal, claro, que estos son extras. Digamos que de esas cifras nosotros no las llevamos íntegras. Ahí se tendrá que descontar unos gastos de lo que es Lanzanos, el gasto de tarjeta y tal y cual, y luego lo que queda no lo dan y nosotros ya lo repartimos en las cuestiones de carteles, diseño, tal, 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 pero ya tengo que hay que dar limpio, no hay dinero y los CDs los envía. Lo único que puede pasar es que nos queden 200 CDs y o los vendes o los utilizas para promoción. O para promoción. Mandando a radio, o televisiones, revistas. Pues lo importante es que vaya bien o que la gente apoye, ¿no? Ahí estamos, vamos a intentarlo. ¿Puedo presentar mis músicos? Claro, adelante, que no se te olvide ninguno, ¿eh? No, no, me lo he apuntado, aunque lo tengo aquí, pero me lo he apuntado porque soy un poco desmemoriado. Bueno, pues tengo la batería Sergio Pérez, a su primo Dios Coro Pérez, a la guitarra, la otra guitarra es David Tomás, luego está Javi Belce al bajo, que también va a ser ingeniero del próximo disco, el ingeniero técnico y de mezcla, y tal, y luego también tengo a Abel, que toca, Abel Vivas, que toca la trompeta, hace coros, percusión, etcétera, es más multimúsico. Y bueno, estamos ahí, luego lo que te decía, nos están apoyando bastantes grupos a nivel internacional, nacional y comarcal y de Villena, Como Ingreso Calaver, Raúl Micó, reincidentes de, de Sevilla, de aquí de la comarca, pues Doctor Maligno, Proyecto Hippie, han hecho un mini vídeo apoyándonos, y luego incluso de Colombia y de México ya me han dado la conformidad de que me van a mandar un vídeo, no son conocidos aquí, pero bueno, es que esto también es un poco promoción mutua, ellos me promocionan y yo les promociono. Y tú le promocionas. Entonces es un... O sea, tú me das, yo te doy. Sí, no hay dinero por el medio, es alucinante, ¿no? Muy bien. Muy humano, Es muy interesante para nosotros porque sí, pensamos que, yo qué sé, yo pienso que el dinero es una de las maldades de este mundo, ¿no? Aunque es necesario. Poderosos caballeros de un dinero, ¿no? Como se dice el dicho. Muy bien, pues Chisper, hay que ya por último decir que el día 14, ¿no? Actuáis con el festival de Aúpa Lumbreidas que se hace aquí en Villena, ¿no? Sí, tocamos el mismo día que Rosendo y Barricada y bueno, grupos... Grupos que siempre han marcado, ¿no? Sí, sí. Y nada, bueno, la verdad es que tocábamos viernes pero cambiamos la fecha por unos problemas de internos y tal y entonces lo cambiamos por otro grupo. Y nos toca el sábado, ¿no? La verdad es que no se elabora. Yo he oído un poco por las 5 o las 6 de la tarde pero bueno, ya saldrán los horarios. Ya saldrán los horarios. Y ahí estaremos. Y bueno, si quieres puedo comentar lo de la... Bueno, en el vídeo están apareciendo lo que es la... Sí, el enlace donde hay que entrar para Lanzanos, que bueno, lo más fácil sería entrar en www.lanzanos.com pero bueno, y el enlace largo ya sale ahí, ¿no? Y luego también, bueno, por otra parte pueden ir a la página web de Banda Hachís, que es BandaHachís.es. También pueden entrar por Facebook a Banda Hachís Oficial. Hay dos más que son también, digamos, amigos nuestros, contactos nuestros, pero digamos, la oficial es la oficial, ¿no? Los otros no es que sean falsos, lo que pasa que no es nuestro, es a lo mejor algún amigo que optó por hacerlo así, ¿no? Y le dimos permiso. También estamos en Twitter como Banda Hachís y bueno, pues un poco eso, ¿no? A ver si la gente pues nos echa una mano, sobre todo los que quieran tener el disco. Es una bonita forma de colaborar y luego de tener ese disco, ese disco y es un proyecto que ha funcionado en otros grupos que menos para vosotros, que estáis aquí tanto tiempo trabajando. Vamos a intentarlo, ya te digo, está más en nuestras manos, está más en manos de la gente pero en nuestras manos también porque tenemos que movernos, no podemos esperar a que venga del cielo, ¿no? Claro, eso es verdad, hay que estar... Y el Estado no nos ayuda, nosotros como los bancos, ¿no? ¿Nos apoya el Ministerio de Cultura? No, no. Bueno, pues bueno, poco a poco tiempo tiempo. Y Sociedad Autora tampoco en un principio. Y Sociedad Autora, pero no, bueno, lo dicho que muchas gracias, mucha suerte, ahora vamos a tener la oportunidad de ver ese vídeo que nos has traído que vaya bien este proyecto, este futuro que me imagino que tendréis previsto ya luego presentarlo públicamente, ¿no? O hacer algún acto, no sé, entre amigos, Sí, digamos que como todo está un poco en el aire, todo está tan bien. Ya nos gustaría tener más fechas, pero bueno, en cuanto se acerque a la cifra que decíamos, creemos que puede ir para terminar bien, ¿no? Entonces ya empezaremos a cerrar fechas, ¿no? Te propongo venir aquí un día, si quieres, y lo presentamos en vivo todos. Aquí tienes tu casa, buenas instalaciones, para poder presentar el disco y darlo por hecho. En julio, agosto, cuando acordemos, nos plantaremos aquí y nos hacemos un pequeño directo. Muy bien. La banda al completo y así conocemos cómo suena. Muy bien. Chisper, muchas gracias, mucha suerte y que vaya todo muy bien. Muchas gracias a ti por este apoyo que nos habéis dado. Nada, aquí tenéis para dar el apoyo y sobre todo a la música, la música que hacen nuestros buenos amigos, nuestros vecinos y que hay que estar aquí para dar ese apoyo. Gracias, que vaya todo bien. Seguimos con nuestra programación y ahora vamos a ver si tenemos ya preparado ese vídeo que Chispes nos ha traído en cuanto a esa grabación que llevaron a cabo recientemente. Apóyanos. ¡Qué feo está el día! Hoy al mundo no apetece salir Me quedaría en la cueva hasta que tuviera fin y que nos ha traído ¡Gracias por ver! Es importante el futuro, es importante el pasado No somos único Unico, único Un cabestero Mono básico Un lugar del singular Extraordinario Somos autónomos Con cosas de terror no Si te roban pagas tú Si hay hostias pillas tú Sin ver para querer Que a un centavo en el banquillo juez Sin democracia liberal Sin que roban pagas tú Si hay hostias pillas tú Sin ver para querer Que no clacias está afán Música Sí, dígame. Hola, Javier Chispes. El mismo, ¿la quién es? Le llamo desde AdamMadrina.Flash y hemos detectado que vende el equipo para poder sacar el nuevo álbum de la banda. Pues sí, ahí estamos, es lo que hay. ¿Es que no he oído hablar del crowdfunding? ¿Con qué? Crowdfunding o financiación colectiva. Buena idea. Le explico. La cosa va de que usted propone un proyecto y le pone un precio de coste. En su caso, grabar y editar el quinto álbum de banda hachís y lo que vale todo el proceso. Ajá, le escucho. Propone una serie de recompensas y les pone precio. Por ejemplo, por 10 euros se le incluye el nombre en los créditos y envío del CD físico. O por 15 euros, lo mismo, más un póster, una chapa. Entonces, quienes quieren apoyar el proyecto, hacen aportaciones eligiendo una recompensa u otra. Ya, ya, siga, siga. Para que el proyecto se ponga en marcha, es indispensable llegar al 100% de lo que se pide. O sea, el 100% o más. Pero si no se llega al 100%, no se cobra nadie y no se pone en marcha. Entiendo. Creemos que usted tiene suficientes seguidores que le apoyarán y le ayudarán a tirar esto adelante. Es una buena solución por intentarlo. Eso sí, hay que sentarse ya a trabajar y a mover el proyecto por Facebook, página web, mailing, otras redes sociales, foros, algún cartel o folleto de mano, el boca a boca. Para empezar, hay que hacer un vídeo dadora cara y explicándote qué va la cosa. Mandar una descripción contando quién es usted, qué quiere hacer, en qué se va a invertir el dinero en las aportaciones, hacer lotes con sus precios y recompensas, ofreciendo siempre lo que se vaya a hacer de verdad, sin que se vaya de las manos y sin que se vaya a los dedos, ¿eh? Mire, póngase en contacto con la plataforma de crowdfunding, lanzanos.com, e informe ese bien de tú. Lanzanos.com, 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 lanzanos.com. Lanzanos.com, lanzanos.com, lanzanos.com. No hay dos días iguales y todos los días igual. El mundo corre y corre a demasiada velocidad. Si la música suena, nuestro sueño es que la realidad... ¡Hey! ¡Apóyanos! ¡Álmanos! ¡Apóyanos!